Sus miedos son constantes e insoportables, voces del más allá, el presagio 2019, por la mejor 89.1 FM, exa 104.5 FM, radio juventud 101.9 FM. Sincronización Andrea Oroz 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 a los del nuevo milenio, traen una sensibilidad, una apertura muy grande. Entonces, hay que saberlos, hay que saber enfocar, porque así como llegan entidades de luz, también llegan entidades de oscuridad y en algún momento, pues, pueden desviarlos quizás del sendero del camino que les corresponde a cada uno. Entonces, aquí sí se recomendaría muchísimo que independientemente de que a la niña se le ayudara a desarrollar más su facultad, pues, que se preparara un poquito más la mamá, porque ella es la que vive los fenómenos con la niña y no sabe darle una explicación, no sabe cómo orientarla. La orientación, claro. Exacto. Pues, la recomendación sería que las dos. Pero si a ella no le gustaría eso. Se le puede ayudar a bloquear un poquito lo que viene siendo su tercer ojo, que es con el que obviamente vemos todas estas capacidades. Se le puede ayudar a equilibrarlo y cerrarlo un poco, no al 100%. Muchos lugares te dicen que la van a cerrar, pero de todos modos se va a destapar. Entonces, en su momento ya se desbloqueará, pero obviamente ya tendrá la madurez para saber qué decide hacer. Pero sí se le puede ayudar a cerrarlo un porcentaje. Ándele, muchas gracias. Al contrario, señora, estamos para servirle. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Pues, así como la señora Olivia, también estamos a sus órdenes a través de nuestra línea telefónica, 612-0211, repito, 612-0211. De igual manera, a todos nuestros amigos radioescuchas que son de Guanajuato, que no son aquí de Celaya, que nos escuchan dentro de la República Mexicana o el mismo continente americano, porque sí hemos tenido bastante contacto de gente que nos escucha en Chile, en Argentina, en Brasil, infinidad, infinidad de auditorio de Sudamérica. Entonces, la LADES 461, de aquí de Celaya, 461-612-0211. Y muchas, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Les parece, compañeras, Chayito, Laura, antes de entrar a fondo con esta presentación de este tema que en lo particular llama muchísimo la atención y que pudiéramos dar la introducción, pudiéramos dar los procesos, pudiéramos dar hasta las mismas consecuencias que lleva Un Paso a la Muerte, ¿nos permiten, si vamos con una de nuestras secciones aquí en el programa? Sí, adelante. Muchas gracias. Vámonos a la cabina central de TBR Comunicaciones. Esta es esta noche aquí en Voces del Más Allá, temporada 2019, El Presagio. Esto es Historias, Historias del Camino. Cada vereda, cada carretera, esconde diferentes fenómenos paranormales que solo los que están constantemente manejando lo pueden sentir. Esta es la historia del camino. La historia del camino. Amigos de Voces del Más Allá, bienvenidos una vez más a Historias del Camino. En esta ocasión estamos con el señor Javier Ortega y gracias, le agradezco profundamente que nos haya contado su testimonio, así que adelante lo escuchamos. Gracias, buenas noches. Soy trailero desde hace más de 25 años. Yo formo parte de una empresa de transportes. Me tocó un viaje largo a Torreón, Coahuila. Íbamos a llegar de noche. Le pedí a mi primo que me acompañara. Traté de llegar antes de que cerraran la bodega porque pues íbamos muy a prisa, ¿no? Tratamos de llegar, pero no fue así. Entonces decidimos quedarnos afuera a dormir hasta que abrieran la bodega. Eso ya iba a ser al otro día. La verdad no sé cuánto tiempo llevamos, ¿eh? Estaba hablando por teléfono con mi familia cuando de repente escuché una risa muy fea. Una risa muy burlona. Se escuchaba como al frente del tráiler. Salí a revisar y no vi nada. No había nadie. Hacía mucho frío. Solo se veía muy sola la calle, muy oscura. Y una luz hacía lo lejos. Es lo único que alcanzábamos a ver. Un silencio muy extraño. Entonces, bueno, decidí regresar a descansar a la cabina del tráiler. Continué con la llamada con mi familia. Y a los 10 minutos más o menos escuché otra vez la misma risa. Una risa, no sé cómo explicarla. Muy burlona, muy fea. Pero ahora en la parte de atrás del tráiler. Mi primo que no se había despertado la primera vez. Bueno, pues hasta él se despertó de lo fuerte de esta risa. Hasta me dijo, ahora, ¿por qué te risas así de feo, primo? Le dije que no había sido yo. Apenas le había dicho eso cuando otra vez escuchamos esa risa. Ahora más fuerte. Salimos a ver qué pasaba y no había nadie. Decidimos meternos a cabina del tráiler nuevamente y no salir hasta que amaneciera. Apenas nos metimos, vimos bien clarito unas sombras. Muchas sombras. Como de personas que se acercaban al tráiler. De repente nos vimos rodeados. No sabíamos qué hacer. Nos quedamos muy fríos. No podíamos movernos. Las sombras se acercaban y se asomaban al tráiler. Como buscando algo o como buscando a alguien. Solo buscaban. Y ahí estábamos nosotros. Y parecía que no nos veían. Como que seguían buscando algo. Pero a nosotros no nos hicieron caso. La verdad no supimos cuánto tiempo estuvimos ahí. No pudimos dormir en toda la noche. Cuando amaneció salimos muy rápido para buscar a alguien. Que nos pudiera abrir la bodega. Pues ya para regresarnos. Lo más rápido que se pudiera. Al salir del tráiler nos dimos cuenta que no estábamos en la bodega. Yo estaba segurísimo que llegamos a la bodega. Pero al salir descubrimos que estábamos frente a un panteón. Y eran muchos metros de diferencia. Todavía nos faltaba mucho para llegar a la bodega. Pero la verdad no era posible. No era lógico que nos hubiéramos equivocado del lugar. Pero así fue. Estábamos frente a un panteón sin saber cómo llegamos ahí. Híjole señor. Ay hasta se me pone la piel chinita. Tengo una pregunta. Usted cuando sale del camión. Cuando se da cuenta que era un panteón y no la bodega. Regresaron a la bodega a descargar. O definitivamente ya no pudieron. Sí buscamos a alguien para que nos abriera la bodega. Descargamos. Pero apenas terminaron de descargar y nos regresamos. Luego, luego. Yo ya no quería estar ni un minuto más ahí. Y ahora cada vez que me decían. Vas a Torreón. Yo la verdad yo les decía que buscaran a alguien. Pero quieres saber lo más extraño. Fíjese que después nos dimos cuenta. Ya llegando de regreso. En los vidrios de la puerta del trailer. Había unas huellitas como de manos de niños. Como si se estuvieran asomando ahí. Eso la verdad me puso la piel. La piel bien chinita. Y la verdad no sé cómo explicarlo. Simplemente no quiero volver a ese lugar. Me imagino señor. Pues muchísimas gracias por su testimonio. También ha de haber sido muy impactante ver las huellas. De lo que ustedes habían visto como sombras. Y saber que realmente sí estuvieron ahí con ustedes. Sí, la verdad sí. Nos dimos cuenta que no lo habíamos soñado. Que no nos lo habíamos imaginado. Y la verdad yo lo platico a muchos colegas. Y me han platicado que en ese lugar. Les ha pasado cosas muy extrañas. Pero la verdad bueno. Lo que a mí me pasó. No sé cómo explicarlo. Y pues no se lo desea nadie. Muchísimas gracias por su testimonio. Señor Javier. Encantados de escucharlo. Y pues ustedes también lo pueden hacer. Contarnos qué fue lo que les ha pasado. Que han vivido. A través de la línea telefónica 612-0211. Nosotros nos escuchamos en una historia más del camino. La historia del camino. Estamos de regreso, amigos de Voces del Más Allá. El presagio en esta temporada 2019. Y como bien lo mencionamos. Pues prácticamente ya se fue la primer semana de esta temporada de Voces del Más Allá. La próxima semana estaremos hablándoles acerca de todo lo que va a llevar el Festival de Voces del Más Allá. Porque son infinidad de eventos que tenemos para todos ustedes. Y que bueno. Ya la próxima semana estaremos hablando más a detalle de todos ellos. Y de igual forma si usted fue a la presentación. Unos días antes de iniciar esta temporada. Que lo realizamos en el patio central de la Casa de la Cultura. Pues allí también usted se habrá dado cuenta de todo el programa que tenemos para todos ustedes. En esta temporada 2019. ¿Qué les parece compañeras? Chayito, Laura. Entramos de lleno a este importante tema de esta noche. De este viernes. Un paso de la muerte. A un paso de la muerte. Y me platicabas fuera del aire, Laura, que antes de empezar a introducirnos de lleno a este tema. Tienes varias experiencias que platicarles al auditorio esta noche. Sí, así es Luis. Mira, pues comencemos. Sí. Bastante gente. Yo creo que se puede identificar si les ha sucedido algo similar, ¿no? Es una conocida. Voy a omitir nombres. Sí, sí, sí. Es una conocida que obviamente tenía un matrimonio muy bonito. Y llevaba una relación pues estable en su matrimonio, su esposo. Pero una ocasión comenzaron a pelear. Pelearon bastante fuerte. Apenas se iban a ir a trabajar ambos. La discusión sobrepasó, ahora sí que los límites. Y él agarró y pues se fue sin despedirse. Sin despedirse, este, se fue a trabajar. Cuando él cierra la puerta, ella me comenta que ella sintió un vacío muy grande. Como si se hubiese roto algo interiormente. Ella pensó que había sido por, pues por el pleito que habían tenido, el conflicto. Entonces, este, pues ella se fue a trabajar. Pasaron las horas y ella pensó que, pues que él iba a escribirle y se iba a comunicar para pedir una disculpa. Ella no lo hizo. Estuvo esperando durante el transcurso del día. Pasaron las horas, las horas. Y pues no supo de él para nada. Llegó a casa. Normal para cenar. Pero pues no, no, tampoco no había la comunicación. Ya se empezó a preocupar un tanto. Y ella seguía sintiendo ese hueco tan interno, ese vacío. Que de pronto tocaron la puerta. Y pues efectivamente, pues, era, este, unos policías. Cuando abrió, ella sintió que el alma se le salía del cuerpo. Y le comentaron que si ella era la esposa de fulano y tal. Y ella les comentó que sí, que era su esposa. Y pues le iban a dar la noticia de que el señor se había accidentado. Y pues que había fallecido. Se está yendo el audio otra vez. Se está yendo otra vez tu micrófono. Así es. Entonces, este, pues le comentaron que él había fallecido. Obviamente ella cayó en crisis. Porque pues no alcanzó a despedirse. No alcanzó a decirle cuánto lo amaba, cuánto lo necesitaba. Quería que ese conflicto que habían tenido pasara, obviamente, al pasado. Y pues se quedó con toda esa sensación, con toda esa emoción encontrada. Sentimientos muy fuertes. Y pues lo único fue darle su sepelio a su esposo. Pero desde ahí ya le estaban avisando, pues, que venía algo fuerte para ella. Y en el momento que ella sintió ese hueco en su tórax interno de un vacío, le estaban dando el aviso de que ella nunca más lo iba a volver a ver. Sin embargo, obviamente, ella no lo captó. Y estás de acuerdo conmigo, Laura, que el, digamos, como el vacío que siente esta persona, primero la impresión, ¿no? Claro. De conocer esa noticia. Pero posteriormente ya toda la impotencia de poder, de no poder haber solucionado el problema, de ya no poder ver a tu ser querido y que así vas a vivir. O sea, es un impacto emocional trágico que me imagino no te deja vivir, Laura. Sí, así es. Después de tiempo podemos hacer una canalización y que se pudiera despedir, obviamente, pero pues ya a nivel de otro plano. Pero vivió con muchos años con esa… Sentía culpa. Sentía culpa porque pensó que podía haberlo detenido y haber solucionado el problema en vez de haber dejado ir, que se fuera, simplemente que se había ido a trabajar y sin haber remediado las cosas. Wow. Sí, vale. Algo trágico, ¿no? Cheito, que en el momento en el que menos te lo esperas, pues dejas partes inconclusas con esos seres queridos. No, y de hecho, cuando la muerte se va a acercar, hay comportamientos que tienen las personas así muy marcados. Entonces, por ejemplo, yo también omito por respeto al nombre de la persona que falleció. De él falleció su hijo. Entonces, dice que ese día que él falleció, pues nunca dejaba la cartera y ese día sí la dejó. La dejó en el buró, dejó sus joyas, dejó sus cosas, todas sus pertenencias las dejó. Y le dijo, y él curiosamente le preguntó que por qué dejaba todo. Y dijo, ah, pues porque no voy a regresar. Pero son datos curiosos. De hecho, cuando la muerte se acerca, la persona empieza a sentir mucha angustia. Es una angustia muy grande, que sientes así por dentro, empiezas a sentirte angustiado, o te puedes sentir triste, o empiezas a sentir así una angustia muy rara. Bueno, esto se los comento porque yo la llegué a sentir en una ocasión que iba a tener un accidente. Y empezaba yo a sentir una angustia muy grande, era una tristeza muy profunda la que yo sentía. Pero la muerte se siente desde días antes. De hecho, una semana, incluso omito también el nombre de una amiguita. Se mató su hija en un accidente. Fallecieron cinco chicos. Y le decía, por azares del destino, ellos fueron al panteón. Fueron al panteón. Y ella le dijo al especial que cuida las tumbas, le dijo, voy a regresar pronto. Pero fue un comentario que la chica le hizo, pues así, voy a regresar pronto, te voy a ver pronto. Y efectivamente a los dos días falleció. Y sí, al enterrador, más bien se lo dijo ella al enterrador, le dijo, voy a regresar pronto. Y efectivamente pasó el accidente y ella, pues sí, ese decreto, ese comentario. Pero la mayoría de las personas que han tenido gente fallecida, pues han dicho que tienen comportamientos extraños, comportamientos raros, que se despiden de manera diferente, de manera inusual. Que si nunca te dan un beso ese día, sí te dan un beso. Bueno, este, que si siempre te dicen al rato, regreso ese día, te dicen, este, ya no voy a regresar. De hecho, ella cuando se despide de su mamá, le dice, es que ya era mi tiempo y tú no me has dejado ir. La chica, le dice a su mamá. ¿Así le dijo? Sí, un día, el día del accidente, le dijo, ya me voy mamá. Y le decía, ya no vayas, mira, a qué vas, y tú no vas, no, porque no vayas, no va a haber baile. No mamá, es que yo ya me tenía que ir y tú no me dejas irme. Y ese mismo día murió en la madrugada. Impresionante. Así es. Saludo, aquí ya también se integra el panel de Voces del Más Allá. Profesor Enrique, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este, muy bien, gracias. Bienvenido, bienvenido. Vamos rápidamente a una llamada telefónica y en nuestro centro de medios nos están indicando que tenemos a una persona. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Miguel Rangel. Señor Miguel, ¿en qué podemos ayudarle? Díganos. Ah, sí, mira, lo que pasa es que quería ver cómo se le puede hacer para que un primo, al parecer, siento que su alma anda en pena. Tiene apenas un mes que estaba de fallecer. Este, lo mataron. Y como que siento que ha tratado de comunicarse conmigo porque me han pasado cosas extrañas. ¿Cómo qué, señor? Este, antes de, cuando supiéramos que ya estaba muerto, se escuchaban cosas en el patio de mi casa. Y, pues, yo salí a ver, este, que se caía o algo, pero sentía como que alguien me agarraba. Se me ponía a la piel, si me gusta, si me gusta de un lado, como si alguien me abrazara, pero no sentía miedo. Sentía como que quería algo comunicarse conmigo. Esa fue una, este, el día que supimos que, este, que lo identificamos, que fui a su casa por mi hermano. Este, curiosamente, nomás estaba mi cuñada. Y el carro lo dejé afuera, el estéreo pagado, o sea, todo pagado. Y, de repente, se prendió mi estéreo totalmente, hacía todo volumen. Y dijimos, ahí como que algo quiere comunicarse con nosotros, o no sé. Es que mi primo dejó a unos niños muy pequeños con su esposa, y fue su muerte muy cruel. Y, incluso, todavía en mi casa se sigue, se sigue sintiendo algo que está ahí, pero no siento miedo. Y mis niños dicen que es un joven, un muchacho. Uno de mis niños dice que es un muchacho, que le dice que ven, que se parece a su tío que acaba de fallecer. Entonces, pues, de ahí saqué la conclusión de querer llamarle a ustedes. Y siempre, desde que supimos lo que pasó, le hemos puesto una veladora blanca ahí en la sala de la casa. Pero se siguen escuchando, he soñado con él. Incluso ahorita, lo que ha dicho la especialista, de que la muerte se siente, dos, tres días antes, algo me decía, ve a verlo, ve a verlo. Pero por la tarde del destino, no iba, hasta que un día, algo me hizo llegar a él totalmente. Y, pues, empezamos a platicar y todo. Se venía a una fiesta de un barrio, y le dije, oye, pues, vamos. Y él lo que me contestó, no, yo no voy a ir. Yo no voy a alcanzar ahí. Y hasta después, pues, caí en la lógica de que ya presenté algo. O sea, ¿no se pudo despedir prácticamente físicamente de él, señor? No, porque todavía quedamos de vernos, quedamos de vernos, de hacer planes. Y, o sea, hicimos un plan que nos íbamos a ver, nos íbamos a ir a la fiesta, íbamos a estar conviviendo. Yo, con él, éramos muy unidos, muy uña y mugre. Incluso cuando yo le estaba llorando en su ataúd, ahí en la funeraria, se empezó a ir así como la luz. Empezó a parpadear. Y volví a sentir a algo que me abraza, que me abrazaba, me agarraba del hombro, y me pongo la piel chinita, pero no me da miedo. O sea, no siento nada raro. Y es lo que quiero saber. Si sí es él, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Cómo le puedo ayudar? Profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Te habla el profesor Enrique. Nada, es una pregunta. ¿Acaso él tuvo uno de los niños chiquitos que dices que tiene su mismo nombre? Sí. ¿Y son tres de casualidad? O sea, mi niño o su hijo del... Bueno, es que me señala una persona que tiene el mismo nombre que él. Sí, su hijo, el más grande. Ok, ¿y son tres o son dos? Son dos. Una niña de tres años y el niño de seis años. Ok. Creo que sí está muy presente ahí contigo. De hecho, eso fue lo primero que mencionó, fue los niños. Y hace cierto punto hay que... No sé si alguno de los dos, digo, sé que están muy chicos, pero su preocupación principal es que no le han hablado de que se ha ido o como que se ha muerto. A él, sí, ya se le dijo. A la niña chiquita, ¿no? A la niña chiquita, no. A él se le dijo... No se le dijo la verdad. Es que la verdad fue muy trágico su muerte. Sí, me señala el pecho. ¿Lo asesinaron del pecho? Exactamente. Porque sí siento un dolor en el pecho. Y conociendo el dolor en el pecho, pues fue probablemente el asesinato ahí. Sí, él fue secuestrado. Ok, hasta ahí, hasta ahí. Me dices, este, que, bueno, que iban muy juntos. Tú, a partir de su muerte, empezaste a hacer algo que no hacías antes, no sé. Te voy a contar. Por ejemplo, un amigo mío, digo, una amiga mía, que cuando se iba a morir, ella falleció de cáncer. Igual, no la fui a ver casi durante todo el tiempo que estaba mal. Y a mí me dijeron, ve a ver a... No, hombre, no voy a decir. Ve a verla, ve a verla, ve a verla. Y el día que fui a verla, yo hasta levé un globo. Y tenemos una experiencia muy, muy anecdótica en Acapulco, mi amiga y yo. Y le puse en el globo, así de que pronto íbamos a ir a Acapulco y íbamos a volver a repetir aquella historia. La historia involucra un vino tinto. No voy a decir más especificaciones, pero a partir de ahí, cada vez que voy a la playa, me gusta hacer un brindis por ella y tiro una copa de vino tinto a la arena del mar. Él me dice que tú haces algo a partir de que él falleció en honor a él. Sí, bueno, no sé si sea eso. Cada que... Ay, ya me da un sentimiento. No, adelante. Es que me da un sentimiento saber que es él. Pues es que está contigo, amigo. Échale. Es que era mi hermano. Éramos muy unidos desde el morrito. Y yo no pude llorar. Desahogue ese señor. Yo en su tumba no pude llorar, no pude, porque yo siempre lo quiero recordar, pero... Hay algo que no puedo, no puedo llorar. Yo le quiero llorar, que yo lo extraño. Siempre me levanto y pido a Dios que ojalá que esté con él y si me le está escuchando, él sabe que siempre lo quise y siempre fuimos como hermanos. Y a pesar de eso, no voy a dejar desamparados a sus niños, porque él sabe como tanto yo quiero a sus hijos y él quería a los míos. Yo con él pasé fiesta, incluso lo último que he hecho es brindado con él. Tomo con otro sobrino y brindo a favor de él, porque la verdad nos gustaba tomar pacíficamente. Pero me gustaba con él tomar. Pasamos momentos inolvidables. Muy inolvidables. Ay, discúlpeme, pero... No, no te preocupes. Yo sabía que era él. Algo me decía que era él. Exactamente. Y ahorita... Algo me decía, es él, pero no sé cómo... Yo en la madrugada me bajaba y le decía, eres tú. Dime qué eres tú o mueve algo para saber qué eres tú. Pero... Es que nunca se van a presentar así. Y a toda la gente y al auditorio que nos escucha, es muy importante decirles que en cuanto más ganas tengas e invoques a tus seres queridos que afadecieron para que se comuniquen contigo, no lo van a poder hacer, porque tú mismo estás impidiendo el paso libre, el fluir libre del universo, en este caso de la evolución de las almas. Pero vuelvo contigo, amigo, él está ahí contigo, él está, él sabe todo, mira, todo lo que te acabo de decir es una lectura espiritual. Ahorita la hora nos va a complementar, pero definitivamente él está consciente. Él me dijo, aquí están mis hijos, diles que estoy con ellos, dile que estoy agradecido por lo que hace después de que falleció. Te conté mi anécdota, él sabe que tú brindas todavía por él cuando estás tomando. No debes de sentir pena por llorar, porque él definitivamente también, él llora por parte del más allá, llora hacia ustedes, porque no puede estar con ustedes, porque no puede convivir, por decirlo así. Entonces, adelante, te recomiendo, sigas tu vida, que lo sigas honrando de la manera en que lo estás honrando, de la manera en que tú lo recuerdas día a día. Pero efectivamente, esto fue una lectura muy bonita y no sé, Laura, algún complementario que me puedas ayudar. Sí, claro. De hecho, está a un lado tuyo, está a tu mano derecha. Ahí es donde está. Sí, ahí está. De hecho, va a tocar tu hombro. Casi siempre trata de acercarse a ti y que lo sientas. Él quiere el día de hoy encargarte efectivamente a sus hijos, que los resguardes, que los protejas muchísimo. Quiere que hagas oración por él, porque dice que de la forma que murió, no ve la luz, porque no era su tiempo. Que si le puedes ayudar con la oración para que se abra el campo, para que él pueda pasar, se queda muy tranquilo, porque sabe que tú vas a velar por sus hijos cada noche. Y no sientas culpa. El dolor de pecho, además de… Mira, te voy a decir así, no sé Laura, porque la hora es vigente en ese sentido. Pero cuando alguien fallece de un ataque respiratorio, se me va al aire. Cuando alguien fallece de un asesinato de un golpe o un accidente, me duele la cabeza. En ese sentido, el dolor de pecho es que de ahí fue donde lo asesinaron, en primer lugar. Y en segundo lugar, te voy a comentar. El dolor de pecho simbólicamente tiene el que no tienes tú la culpa. Si no lo buscaste, si no fuiste en sus últimos días, tú no eres culpable. Y él sabe que no tenías que estar ahí con él. Entonces, es mi mensaje. Pues que mis ángeles te iluminen tu camino. Muchas gracias, la verdad. Me siento más aliviado. Yo soy taxista. Ahorita me paré en un lugar. Y me da alegría. Y me está escuchando que él está aquí conmigo. Porque también varia gente me ha dicho, oye, es que a lo lejos se ve que alguien viene contigo. Y ya cuando te acercas, no traes a nadie. Entonces, siento que él me acompaña. Y sí sentí como que un escalofrior poquito cuando dijo que me tocó el hombro. Pues le queremos agradecer, amigo Radio Escucha, que haya tenido la confianza, que se haya abierto con nuestros especialistas. Ese es también el objetivo de este programa, que nuestros especialistas ayuden a nuestros Radio Escuchas en este tipo de casos. Y de verdad le agradecemos su confianza, su testimonio. Y como dicen los especialistas, hay que continuar con la vida. Y aquí están, aquí están este trío maravilloso de especialistas que tenemos de cabecera aquí en Voces del Más Allá para lo que se le ofrezca, señor. Muchas gracias, mi verdad. Estoy muy agradecido. Muchas gracias. Al contrario, que pase buena noche. Entonces nomás, rezarle mucho para que ellos le encuentren la luz. Así es. Así es. Así es, señor. Y como dice el profesor, honrarlo en todo lo que usted pueda. Que ese hermano que se fue, ahí sigue con usted. Que si él te conoció feliz, amigo, no hay otro pretexto. Agárreselos y sea feliz. Eso es lo que a lo mejor mi amiga en paz descanse y también honrándola por medio de tu mensaje, quisiera de mí. Entonces, en ese sentido, si él te conoció así, no tienes por qué demostrarle otra cara. Ok. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo. Buenas noches. Wow, Chayito, me dejó impactado, definitivamente. Sí, sí. Pero va acorde con el tema, compañeros. Así es. Bueno, los fenómenos paranormales, aquí es en donde nosotros, incluso hasta el más escéptico, empieza a tener un entendimiento diferente de que el mundo espiritual existe y de que hay fenómenos paranormales que a veces no son entendibles, no son razonables, pero son reales. ¿Por qué? Porque cada persona, cada ser humano lo vive de manera diferente, de manera distinta. Por ejemplo, estaba viendo ahorita en la red de una persona que sus papás fallecieron y obviamente ellos describen, dice aquí de Lilia R. Mis padres, antes de enfermar de gravedad y morir, se despidieron de mí. Incluso mi papá me dio las instrucciones para lo de su sepelio y mi madre horas antes de caer en coma me encargó a mi papá, pidiéndome que lo cuidara hasta que también partió y mi papá decía que mi mamá lo visitaba y le decía que ya era hora de irse, que ya venían por él y fue así como él me preparó para su partida. Incluso hay personas que antes de morir ven todo su sepelio, todo, ven la caja y empiezan a dar instrucciones a los hijos y le dicen, es que yo soñé que la casa estaba llena de gente y soñé que entraba a la iglesia o cuando están en agonía que están en enfermedad ya para morir, empiezan a tener muchas visiones, muchas visiones. Pues realmente mucho, señoras y señores, esta noche por desmenuzar y que Laura más adelante va a tener un ejercicio, creo yo, muy espectacular. Teníamos que cerrar esta semana así porque Laura está a punto de lanzar un reto y sí, yo lo veo como reto porque lo que les vas a decir, créeme que tiene que ser un valiente, o sea, tiene que ser un valiente porque Laura más adelante a todos ustedes va a buscar a tres valientes, ¿te parece bien? Tres, a tres valientes que quieran evidentemente saber el paso de su propia muerte. Entonces, híjole, hasta se me eriza, se me eriza la piel, Laura, pero esto se va a poner evidentemente muy fuerte y que este tema hay mucho, mucho más que desmenuzar. Así que quédense con nosotros, señoras y señores, somos voces del más allá, el presagio en esta temporada dos mil diecinueve a un paso de la muerte aquí a través de las emisoras de TVR Comunicaciones. Pausa, en un momento más regresamos. Pausa, en un momento más regresamos. Hay muertos que buscan a otros muertos para sentirse vivos. Voces del más allá. Voces del más allá. Voces del más allá. Aquella persona que no ha podido lograr sus propósitos, en la mayoría de los casos está bloqueada, está bloqueada completamente, ya sea porque le están haciendo un trabajo de brujería, ya sea porque le tienen un mal puesto, ya sea porque le hicieron mal de ojo, le hicieron un hechizo, le hicieron un amarre negro, por cualquier cosa no puede salir adelante. Es por eso que yo le invito a que me marque, a que si termina este programa, usted siga insistiendo en nuestro número de celular, mándeme su mensaje de texto, su mensaje de WhatsApp, y con el mayor de los gustos, pues vamos a orientarle, vamos a ayudarle. Usted me va a dar el mes en que nació, el día en que nació, y el año en que nació, por supuesto, es su fecha de nacimiento completa, y de esa misma manera, a través de la lectura de las cartas, a través de lo que es la numerología, podemos observar todas estas energías que lo están bloqueando, y mirar cómo ayudarle. Créame, hermano, que usted, al recibir ayuda, mi querida hermanita, al recibir una asesoría, no se va a arrepentir, y es muy fácil comunicarse día con día. Entonces, comuníquese a nuestro número de celular, hermanos, 4-61-344-6738. 4-61-344-6738. Es muy grato para mí que muchas personas hayan participado en el transcurso de este programa, les agradezco de todo corazón, y créanme que cada día que pasa nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos de que estamos ayudando a muchos hermanos, a muchos seres humanos. Tome nota, mi querido oyente, 4-61-344-6738. Hermanos, el tiempo es corto, por eso no me queda nada más que decirles, sino que nos vemos en una próxima emisión más. Gracias, gracias a todos aquellos. Que Dios Padre Celestial me los bendiga. Visítenos en Celaya, calle Rivapalacio número 102, a un costado de la Academia de Belleza Rossi, entre la calle Madero y 5 de Mayo. Zona Centro, teléfono 4-61-267-6997. Celular 4-61-344-6738. Visítanos y sorpréndete de los resultados. En casos de emergencia o desastre en las zonas costeras de nuestro país, la Secretaría de Marina está presente para brindar auxilio y seguridad a la población. Trabajamos en labores de rescate, localización y evacuación de personas, transporte de víveres y medicinas, atención y vigilancia de albergues, y la protección de zonas evacuadas, entre otras acciones. Hay decisiones que podemos tomar basándonos en nuestros gustos, pero para otras necesitamos herramientas que nos ayuden. Por eso, el IFT te ofrece el comparador de servicios de telecomunicaciones para que elijas los servicios de telefonía fija, móvil, televisión de paga e internet que mejor se adapten a tus necesidades. Entra a comparador.ift.org.mx Instituto Federal de Telecomunicaciones En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ellos se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Te ofrecieron un trago o un cigarro. O un churro. Natacha. Y te dijeron que no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados. Mejor llama a la línea de la vida de Conadil. 800-911-2000. Cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la paz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Gobierno de México. Sí, a veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve. Ni le importa si estás triste o enojado. O a lo mejor no quieres decir nada. Porque no sabes qué te está pasando. Pero siempre hay opciones. Si necesitas ayuda, búscanos. Arroba línea de guión bajo la vida en Twitter. O la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí te escuchamos. Cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Gobierno de México. Dulcería Salazar, la estrella de tus fiestas. Solo aquí encontrarás el mejor precio, variedad y surtido en todo lo que necesitas para esta temporada de Día de Muertos. Encuéntranos en Antonio Plaza 300, Mercado de Abastos, Democracia 108 Centro, Morelos 110, teléfonos 613-6198, 613-2887, Celaya, Guanajuato. Dulcería Salazar, la estrella de tus fiestas. Pásame mi escoba. El 12 de octubre es el Día de la Raza. Y para que la raza de Celaya respire bien, trae tu automóvil a verificar a Verificentro Siglo 21, de Francisco Juárez y Aztecas. O si lo prefieres, con el General, Carretera Celaya-San Miguel de Allende, kilómetro 1.5, junto al Hotel El Sueño. Este mes verifican 3 y 4. Sí, 3 y 4. Recuerda, aire limpio. Raza sana. ¡Vivan las promos! Ven a Oxxo y grita, ¡Vivan las promos! Llévate 3 Caribe Culep por 55 pesos y tequila Doble Diamante por 469 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido del 12 al 16 de septiembre. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Esta es 89.1. La mejor FM. Cueña del aire. XHFG. 6.000 watts de potencia. Boulevard Adolfo López Mateos. 1.117 Oriente. Celaya, Guanajuato. ¡Háganse a un lado! ¡Que nos estamos consagrando! ¡Aquí no más! 89.1 La mejor. Una estación de TBR, Comunicaciones. Concepto, MBS Radio. Voces del más allá. Empresagio, Empresagio. ¿Cómo vas con tus oídos? ¿Los escuchas? Ve a un lugar seguro. Mientras regresamos. Voces del más allá. Estamos de regreso, amigos de Voces del más allá. Prácticamente se nos ha ido una hora de programa y yo les pregunto, compañeras, ¿en qué momento? Rapidísimo que se ha ido la primera hora de Voces del más allá en este viernes 4 de octubre del 2019. Recordándoles a todos ustedes el tema de esta noche a un paso, a un paso de la muerte. Un tema controversial, un tema que nuestros especialistas están analizando de pies a cabeza, evidentemente, y que bueno, hace unos cuantos minutos pues tuvimos un testimonio que realmente nos erizó la piel y que bueno, una lectura fantástica que le hizo el profesor Enrique. Y hablando de llamadas telefónicas, hablando de la que la gente se reporta, recordémosle nuestro número de WhatsApp 461-149-2093, mensajes de audio a toda nuestra gente que nos está escuchando para que sí sea mucho más fácil la respuesta y evidentemente el pimponeo con nuestros especialistas. Tenemos en nuestro centro de medios llamada telefónica. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan Luis Hernández. Señor Juan Luis, ¿en qué le podemos ayudar? Díganos. Miren, lo que pasa es que el domingo va a cumplir un mes que falleció mi suegra. Sí. Entonces, mis cuñados comentan que la dueña, uno de ellos la soñó enojada. Entonces, mi esposa también la llegó a soñar. Entonces, le comento a la persona que me contestó que aquí en la casa pues siempre se le tiene una veladora prendida. Entonces, yo he escuchado así este como ruido y por donde está la veladora yo he sentido presencia. O sea, la presencia como de una sombra. Entonces, quisiera yo saber si ella necesita algo o qué pasa. No está descansando, no sé. ¿Cómo se llamaba? Juana Pompeya Rodríguez Velázquez. Bueno, sabemos ahorita ella está buscando un perdón, ¿eh? Ella está buscando el perdón o la reconciliación de con alguien de la familia como que cuando ella falleció no hubo una circunstancia por ahí que quedó muy clara. Entonces, ella está buscando está buscando un perdón de alguien de la familia. Por eso la sienten enojada, por eso la sienten un poquito agresiva. Entonces, traten de hacer oración y pedir siempre yo ofrezco esta luz para, dice en el nombre de la persona, para que me perdones y te liberes y consciente o inconscientemente te ofendí y yo quiero que tú me liberes a mí si consciente o inconscientemente te ofendí y se haga una oración de liberación para que ella también empiece a resucitar. No, ok. Este, otra pregunta. Este, ¿a qué se refiere lo que estaban diciendo ahorita sobre el reto que va a proponer Laura? Ah, muy bien. Bueno, es que hay mucha gente que siempre tiene, digamos, la curiosidad por saber de qué forma va a morir. Entonces, el reto es tres personas que quieran saber si van a morir de enfermedad, accidente, quemados, ahogados o sucesos trágicos. Pero eso ya es un poquito más adelante, señor. Ah, no va a ser ahorita. No, no, ahorita vamos a desarrollar el tema, vamos a sacar preguntas del auditorio y posteriormente más adelante las personas que quieran evidentemente saber pues qué le depara el destino en cuestión de la muerte, bueno, pues se comunicarán con nosotros. Le agradecemos, señor, muy amable. Ok, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Al centro de medios, mi querido David, tenemos por allí mensajes de WhatsApp, te escuchamos. Buenas noches. Yo quisiera hacerle una pregunta a Laura. El 28 de octubre de este año, la persona por la cual yo quiero preguntar cumple un año de que falleció. Falleció en un accidente de automóvil en una carretera y pues yo quisiera saber este cómo se encuentra él. Días después de que él falleció yo lo soñé dos veces pero pues él no me, en el sueño a mí no me decía nada. Solamente yo lo veía y lo veía bien, este, lo veía normal y ya de repente en el sueño lo veía yo ya en el ataúd pero no sé qué en realidad qué me quiso decir en ese sueño. También este en esos días posteriores a los que falleció yo lo escuché aquí en mi casa y sé que era él porque me habló de la forma en la que él me llamaba entonces por eso yo sé que fue él. Él este se llama Rubén Agustín Sandoval y falleció el 28 de octubre. Quisiera saber este cómo se encuentra, cómo está, si está descansando en paz. Gracias. Muy bien. Adelante Laura. Sí, él sí fue a despedirse de ti, había una muy buena conexión entre ustedes, fue, se despidió y aún sigue depurando su camino, sigue avanzando pero va muy tranquilo dentro de todo. En el accidente cuando falleció fue muy rápido, o sea, no tuvo sufrimiento en sí y fue a despedirse pero sí, éste tranquila, va en su caminar, va en su purificación y sobre todo lleva una paz interna muy bonita. Estate tranquila. Perfecto, muchas gracias Laura. Otro mensaje Dave, adelante. Hola, muy buenas noches, me gustaría contar mi relato paranormal. No fue hace años, de hecho, alrededor de ocho meses aproximadamente, estaba internada en la clínica ISTE y eran, bueno, de hecho, esa noche yo no podía dormir para nada, entonces, yo le decía a mamá, es que no puedo, no puedo dormir, mamá, y estaba, muéveme, muéveme, del clima, bueno, el ambiente estaba helado y pasaron las horas, pude dormir pero a las tres de la mañana me empezó a doler la parte de mi pierna como si me estuvieran apretando y me dio un frío que le dije quítamela mamá, quítamela, y antes de eso tuve un sueño que yo estaba en una escuela y había una muchacha, una niña sentada atrás de mí y me decía oye, ¿tú conoces a la enfermera? le digo, ¿cuál enfermera? la que está ahí contigo le digo, ¿cuál de todas? la de ahorita, la de la noche le dije ¿sí? ¿por qué? no, nada más dile que le manda saludar dulce que todo bien y en ese momento me desperté y sentí un frío y fue cuando empecé a decirle a mi mamá que me la quitara la la cobija y no me podía mover este me dolía mucho las las piernas y al momento de quitarme la cobija traía moretones alrededor de mi pierna como si me hubieran jalado y me fui a la capillita de la de ahí mismo de la clínica y pues sí me dio sí me dio me pude dormir ya y rezando y todo muchas gracias a nuestra amiga por compartirnos su relato que llama mucho la atención profesor en en un lugar en el que evidentemente se ocurren demasiadas tragedias así es donde la muerte va y visita constantemente es normal que ciertas energías se queden atrapadas en esos espacios lo que tú sentiste los dolores de los pies la rodilla los bueno todo lo que me decías la pierna que no no la podías mover que se te recargaba muchísimo el dolor ahí el peso ahí es normal que hay ciertos personas que están buscando comunicar algún mensaje o hay personas que simplemente no pueden descansar y que lo he hecho de una manera metafórica si tú no puedes subir a un descanso no puedes trascender naturalmente tiene tu aura tu alma tu espíritu más peso en esta tierra por lo tanto se vuelve pesado el ambiente se vuelve a pesar las extremidades del cuerpo entre otros no sé otros síntomas entrando de lleno digamos como al clímax del tema Laura Chayito profesor ¿cuáles son esos no pudiera decirlo como síntomas pero cuáles son esos pasos que a lo mejor el auditorio mismo se puede estar preguntando esos pasos que uno puede prever que pueda suceder algo cuáles digamos esos elementos que uno puede decir híjole realmente lo que soñé lo que viví lo que experimenté lo que probablemente pudiera yo ver en un sueño del más allá que tan cierto pudiera ser para que se vuelva realidad muy bien te refieres a los síntomas antes de que te pase algo correcto bastante gente sueña con sus seres queridos muy nítido todo muy claro y obviamente le vienen a avisar también de que ya es su proceso que ya es su momento hay muchos que se les da a través de sueños otros desde que amanecen sienten que ya no es su lugar de hecho ya no se sienten parte de su entorno sienten que ya ya es su momento de partir ya no tienen conexión con la gente ya no sienten ese apego hay bastante gente que siente paz muchísima paz y comienzan a despedirse incluso comienzan a decir ¿sabes qué? siento que me va a pasar algo siento que ya siento que de hoy no paso o de esta semana ya tu cuerpo tu energía te está avisando que viene un desprendimiento que ya es tu momento que ya hasta ahí llega tu escritura tu tiempo que está marcado ese día es ¿hay alguna forma de evitarlo profesor? quiero agregar nada más algo más al comento de Laura siento que mucha gente cree que la depresión es estar triste y no estoy hablando de un sentido del suicidio la depresión tiene muchísimos síntomas ausencia de uno mismo soledad te alejas de la gente te alejas de todo aquello que te hacía feliz creo que si hay un síntoma más que puede agregar a los que mencionó Laura es que todo aquello que te gustaba te deja simplemente de la noche a la mañana como abandonar de tus gustos abandonar de tu cuerpo es decir si hoy disfrutarás muchísimo los atardeceres el atardecer te parece así muy gris pasa desapercibido pasa desapercibido por completo entonces creo que eso es lo que pasa cuando tu esencia empieza a abandonar tu cuerpo entonces quise agregar nada más eso no sé si coincidimos en ese punto porque prevenir no sé Chahito Laura si me puedan apoyar en mi ideología el destino no se prevé definitivamente creo que el futuro lo podemos cambiar constantemente de acuerdo a la voluntad a las acciones a todo aquello que nosotros tomamos parte día a día pero el destino ya está marcado ya está escrito para ti en cuestión de fallecimiento si hay personas que les dan segundas oportunidades eso si tres, cuatro, cinco me ha tocado y lo puedes modificar la señora muerte me ha dado dos oportunidades entonces creo que sería muy bueno detenernos por allí pero a lo que iba Chahito un servidor por ejemplo hoy en la noche que terminamos voces vamos para su humilde casa y sueño que muero trágicamente atropellado por el tren un ejemplo entonces que pasa si yo el día de mañana voy por las vías viene el ferrocarril e inmediatamente hago yo mi conexión de decir este es mi momento que tan que tanta hay la posibilidad de yo reaccionar ante que se me viene el monstruo de la locomotora encima o decir pues aquí yo me quedé y es mi destino más bien es ahí en donde te dan la oportunidad y es el presagio es el presagio de de que te estoy avisando de que te puede suceder entonces entiestas y avanzas o te detienes cuando es algo que todavía no es tu tiempo claro todavía tienes una segunda oportunidad y puedes perder pero si en tu destino está marcado que sufras una muerte trágica eso no te vas a dar no lo vas a poder evitar al igual que yo voy a morir joven volvemos con eso después este profesor muy bien pero pero estoy completamente de acuerdo contigo porque hasta probablemente hasta uno quisiera evitar eso y no se va a poder por azares del destino a lo mejor te entra el calambre del pie ya no te puedes mover entras en shock entras en un en una parálisis en la que no te puedes ni mover y ahí está así así terminamos exacto así te toco wow vámonos a una pausa señoras y señores creo que esto se va a poner mucho más interesante porque ya laura se está preparando para hacer esta dinámica con ustedes nuestros amigos reviscuchas si usted quiere saber de qué forma va a morir va a ser este preciso momento esta noche en el cual usted lo va a descubrir solo aquí en voces del más allá el presagio temporada 2019 regresamos 2 2 2 2 AS Si sabes rezar, es el momento de hacerlo, porque la noche está cargada de cosas sobrenaturales. Voces del Más Allá 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 Al reducir la demanda de energía para refrescar nuestros hogares, reducimos el dióxido de carbono y otros gases contaminantes producidos por las plantas de electricidad. En Vive Tierra te damos las mejores razones para plantar y cuidar árboles o defender la importancia de los mismos. Sigue este consejo y juntos lograremos el cambio. Vive Tierra. Vive Tierra. Una campaña ecológica de TBR Comunicaciones. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, llevará a cabo... El Diplomado Políticas de Seguridad Nacional y Seguridad Pública. Del 27 de octubre de 2019 al 24 de enero de 2020, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Más información en el sitio www.diplomadoscámara.com y en el correo diplomado.cámara.gmail.com. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Octubre es el mes que se ha caracterizado por el combate al cáncer de mama. Y por eso hoy, en Revista del Consumidor Radio, te diremos cómo, creando hábitos saludables, se pueden prevenir sus consecuencias. También hablaremos de la adicción al juego y las apuestas, la ludopatía. Además, te convendrá saber todo lo relacionado a Fonacot y lo que hoy les brinda a los trabajadores. La Revista del Consumidor Radio. La Organización Mundial de la Salud estableció el 19 de octubre como Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es la primera causa de muerte por tumores en las mujeres mexicanas, con un promedio de 10 decesos al día. Esto ha provocado que en los últimos 10 o 20 años, los fallecimientos por esta enfermedad hayan aumentado en nuestro país. Entonces es fácil entender que una de las medidas para revertir la situación en nuestro país está en nuestras manos y es fomentar la autoexploración y acudir a revisión para la detección oportuna del cáncer de mama. Hay que acudir a realizarse la mastografía anualmente, pues este estudio puede detectar tumores muy pequeños y en etapas tempranas. Además, si tienes alguno de los siguientes factores de riesgo, debes someterte a revisión médica con mayor frecuencia. Tener antecedentes familiares de cáncer de mama. Si tuviste tu primera menstruación antes de los 12 años de edad o la menopausia se presenta después de los 52 años. Si usaste anticonceptivos hormonales por más de 5 años o si padeces obesidad. Si detectas cualquiera de las siguientes señales de alarma, acude a consulta de inmediato. Cambios en la textura de la piel. Heridas. Inflamación. Cambios visibles en el pezón. Irritación. Agrietamiento. Punzadas. Hundimiento o secreción anormal blanca, café, crema o de aspecto sanguinolento. Profeco te da la información que necesitas para cuidarte y fomentar hábitos de consumo saludables. Llama al teléfono del consumidor 5568-8722 o desde cualquier estado de la república 800-468-8722. Ahora los invito a conocer por qué el juego de las apuestas se puede convertir en un serio problema. Los juegos de azar son emocionantes, pero debes saber que esta actividad puede convertirse en un serio problema de salud y económico. Por eso, Profeco te orienta con esta información. ¿Sabes qué es ludopatía? Es la adicción patológica a los juegos de azar y se identifica cuando se tiene deseo irrefrenable de apostar. Los síntomas más comunes son estar preocupado por las apuestas, por ejemplo, planear continuamente cómo ganar más dinero apostando, jugar a las apuestas para escapar de los problemas o aliviar los sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad o depresión. ¡Cuidado! No se sabe cuál es la causa exacta que lleva a una persona a jugar y a apostar de manera compulsiva. Lo que sí se ha identificado es que hay ciertos factores de riesgo, pues las personas que apuestan de manera compulsiva a menudo tienen problemas de abuso de sustancias, bipolaridad, déficit de atención con hiperactividad, depresión o ansiedad. Las complicaciones que genera la ludopatía van desde el mal funcionamiento laboral y la pérdida del empleo hasta caer en bancarrota y encarcelamiento. El tratamiento para la patología es la terapia psicológica, combinada con la integración a grupos de autoayuda y en algunos casos la prescripción médica de antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo. Infórmate y mantente prevenido para actuar ante el primer signo de adicción a las apuestas. Profeco te orienta. Cuenta con Profeco. Hay dependencias que atienden solo a los trabajadores de la iniciativa privada y otras a los empleados de gobierno. Fue creado el 2 de mayo de 1974. Otorga créditos para la compra de bienes y servicios y préstamos en efectivo a los trabajadores formales y empleados de gobierno. Antes era Fonacot, ahora es Infonacot y significa Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Actualmente es el organismo que fomenta el desarrollo integral de los trabajadores y el crecimiento de su patrimonio. Infonacot no solo financia la adquisición de muebles o electrodomésticos, sino también la compra de un automóvil, paquetes turísticos, servicios funerarios, atención médica privada y hasta un paquete hospitalario de parto o cesárea. Ofrece a las personas con alguna discapacidad créditos para obtener sillas de ruedas, aparatos de rehabilitación, ortopédicos, auditivos y prótesis. Es importante recordar que Infonacot es una institución financiera del gobierno mexicano. Su objetivo es que la gente pague menos por los servicios que está recibiendo. Profeco te informa, para que no olvides las alternativas de financiamiento que existen y puedas elegir lo que más te convenga. A nombre de todo el equipo que hace posible la revista del Consumidor Radio, agradecemos su atención. Los esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Niña, no te da miedo ir sola en la calle a esta hora, cuando estaba viva así, voces del más allá. Todo sitio o lugar guarda un misterio que puede o no ser resuelto. Y cuando queda la incógnita de que pudo haber sucedido, se vuelve inmediatamente una historia. Que debe ser contada de generación en generación. Esta noche, voces del más allá, te presenta el relato. Buenas noches, nunca me imaginé salir en un relato de voces del más allá. Gracias por incluir a sus fieles radioescuchas. Me llamo Víctor y soy del barrio de San Antonio. Y una leyenda muy conocida de la ciudad, y que está prácticamente a las orillas de nuestro barrio, es la leyenda de la rodilla del diablo. Yo hasta la fecha me provoca algo de temor pasar por la calle Aztecas, cuya pared tiene la imagen del sagrado corazón de Jesús en señal de protección. La leyenda cuenta que por el año de 1942, en la calle del refugio, actualmente entre Aztecas, y que delimita en la esquina con la actual calle de Obregón, había una piedra laja que embonaba perfectamente con cualquier rodilla. Se cuenta que en aquel tiempo se realizaba apenas una obra de construcción, de la cual estaba a cargo un ebrio capataz, que tenía por costumbre elegir entre los candidatos, a los más saludables y fuertes hombres. Para evitarse trabajos de elección, el capataz mandó poner la famosa piedra laja, que daba la altura requerida de una persona físicamente bien, y que a determinada distancia contaba con dos hoyos, donde también quedaban, que debían embonar los dedos índice y pulgar de quien era puesto a prueba. Si el cuerpo del trabajador embonaba perfectamente con aquella piedra, era contratado automáticamente por el capataz. La gente murmuraba que este consejo le había sido dado al capataz por un capitán, que apareció misteriosamente en la obra, vistiendo una enorme capa de color negro. El capataz aceptó el consejo, porque sabía que el tener trabajadores fuertes y cornidos, así tendría más tiempo para beber pulque y aguadriento. Dicen que un día, llegó un jovencito desesperado por la necesidad, pero bien desarrollado, que dio las medidas perfectas en la piedra, y de inmediato comenzó a trabajar. Como era de esperarse, simplemente no daba el mismo rendimiento que la gente adulta. Envuelto en rabia por su lentitud, el capataz ebrio descargó su furia sobre el muchacho, dejándolo inconsciente. Al ver que el muchacho había desfallecido, los trabajadores detuvieron el brazo del verdugo, y vieron un rostro que estaba desfigurado con sus ojos en blanco, y que de su boca salía espuma. Aterrorizado, uno de los trabajadores aventó un escapulario, que al tocar el cuerpo del malvado golpeador, evidenció que se trataba del capitán de la capa negra, un demonio que al recibir el roce del escapulario, se echó a correr, escapando por el lado norte de la ciudad. Los trabajadores curaron las heridas del muchacho, y fue hasta entonces, que vieron al capataz dormido, perdido de borracho, tanto que ni cuenta se dio que el demonio lo había suplantado. Se dice que tras lo ocurrido, despidieron al irresponsable capataz, y un padre bendijo la piedra, sin hacer aprecio de lo que decía la gente, por lo que no ordenó que se quitara del lugar. Para demostrar su valor, los niños acudían a medir su rodilla en la piedra, y a meter los dedos en sus huecos, mientras que los adultos evitaban pasar por el lugar, pues no dejaban de sentir cierto escalofrío, al recordar que, según los rumores, la piedra había sido puesta, ahí personalmente por el diablo. La piedra se mantuvo por años, hasta que se hicieron las modificaciones a la calle, y fue quitada del lugar, se dice que una persona la rescató, y la tiene en su casa, viviendo, con el temor de que un día el diablo aparezca para recuperarla. Un testimonio más que narra en carne propia, leyendas y sucesos que jamás serán resueltos. ¿Quieres contarnos tu propia historia donde vives? Contáctanos aquí, y se parte de las historias de mi barrio. Aquí, Voces del Más Allá. Regresamos, regresamos, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros, prácticamente 11 de la noche, con 26 minutos, hora centro aquí de la República Mexicana, aquí en el centro del país, Celaya, Guanajuato, México, completamente en vivo para todos ustedes, desde las emisoras del grupo TVR Comunicaciones, aquí en Celaya, Guanajuato, México. Pues ahí escuchamos, este, esta otra sección, nueva para esta temporada, historias de mi barrio, el relato prácticamente, que, que bueno, pues también, cuántas calles, y cuántos lugares, no hay por contar aquí, en nuestra ciudad de Celaya, Guanajuato. Y nos trasladamos al centro de medios, mi querido Dave, te saludo de nuevo, de nueva cuenta, con mucho gusto, tenemos por aquí otro, otro mensaje, otro testimonio, adelante. Hola, buenas noches, este, yo tengo, pues ahora sí que una historia, parecida a las que ustedes están comentando y relatando, este, mi esposo, va a cumplir casi siete años de fallecido, él falleció, en un accidente, este, yo quisiera saber, si él, pues ya está tranquilo, si ya está descansando en paz, yo antes de que pasara su accidente, como un mes antes, yo había soñado, que él fallecía, y, cuando pasó eso, y que lo estábamos velando, me acordé del sueño, porque, así tal cual, como lo estábamos velando, así tal cual fue mi sueño, después, con el paso del tiempo, eh, me mandó llamar a una vidente, eh, conocida por una persona, este, familiar, eh, yo fui, y ahí acepté, como despedirme de él, pero ella me dijo, que no era su tiempo aún, de irse él, sino que, a él, le habían hecho, una velación en vida, y que por eso, se había ido muy pronto, porque, no se habían hecho, como, un mal, a los dos, y que por eso, las cosas, se habían pasado, muy rápido, perdido, pero, que, pues, aún no era su tiempo, yo no he podido soñar con él, a veces, si me gustaría soñar con él, pues, quizás para despedirme, y, pues, saber que está bien, que está tranquilo, pero, no, no he podido soñar con él, desde, todos estos años, que ya casi son, siete años, justamente, ahorita en octubre, pues, nunca he podido soñar con él. Muchas gracias, Dave, y muchas gracias a, nuestra amiga, que se pone, en contacto, a través de nuestro, WhatsApp web, Laura, que podemos, comentar al respecto, digo, es un, tema, sobre todo, doloroso, porque ella, digamos, como que busca el contacto, busca, como que, despedirse, o que, o soñar con él, pero no, no logra, no logra, el, el poder hablar con su esposo. Así es, mira, este, no se siente lo que le habían comentado, con respecto a algún daño, no, ya estaba marcado, el fallecimiento de su esposo, de esa manera, e incluso, en, en el sueño, que es este, futuro, a corto plazo, le estaban dando, ahora sí que santo y seña, de cómo iba a ser, su momento, para que se alcanzara, a despedir de él, y el hecho, de que no sueñe con él, significa, que él ya está, en un grado de purificación alto, o sea, ya, ya no hay conexión, dado que ya fue, bastante tiempo, él ya tuvo su tiempo, para, para venir, ir y venir, y despedirse de ella, nada más que a veces, estamos tan bloqueados, con el dolor, y el, el soltar a las personas, que no captamos, que a veces, esa energía, esa entidad, esa persona, está cercana de nosotros, y, es tanto el dolor, que bloqueamos, y es lo que le pasó a ella, pero, él está totalmente en descanso, ya hace tanto tiempo, que él ya terminó hasta su proceso, ya es luz. Profesor Enrique, hemos escuchado varios casos, durante esta emisión, en este tema, del paso de la muerte, en el que desafortunadamente, llega tan repentina, la muerte por las personas, en el que, precisamente, no había, la manera en la que, se pudieran a lo mejor, despedir del familiar, que fue una muerte trágica, un accidente automovilístico, algo, y, y vemos casos, en los que mencionan, que, ese tipo de, de, de muertes, no logra ver, esa despedida, no logra ver, esa comunicación, no logra ver, ese adiós, ese, ese posible hasta abrazo, de, de despedida, eh, que pudiéramos aconsejar, a, a, a todo el público, que, eh, pudiera estar pasando, por el mismo proceso, en el que todavía, ni siquiera, se puede superar esa muerte, por ese, por esa misma impresión, que, que no hubo esa oportunidad, profesor. Una receta esotérica, y más allá, de lo filosófico, que tú estás, intentando poner, en el cual, como despedirnos de alguien, una receta esotérica, y como, vuelvo a repetir, y pongo muy seguido, en mi página de Facebook, las recetas funcionan, conforme las vayamos practicando, no es a la primera, no, no es, eh, el primer día, que vas al gimnasio, abajaste 10 kilos, entonces, tienes que hacer práctica, 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 y una muy efectiva, para la gente, que tiene la necesidad, la curiosidad, el deseo, de contactar con alguien, que ya se fue, es muy sencilla, vayan y pongan, este, tres, todo el día, tres puntas, de amatista, así se piden, cuando las compren, tres puntas, de amatista, en un vaso, mediano, con agua, este, y una cucharada de agua bendita, en esa misma agua, dejan reposar el vaso, y antes de dormir, van a su cama, levantan la mirada, un 45 grados, que es viendo como hacia, literal, sentados en la cama, hacia el techo, cierran los ojos, y alzan la mirada, con los ojos cerrados, la pura mirada, otros 45 grados, que es como cuando ponen los ojos en blanco, tomas el agua amatista, pidiendo permiso, para que se te sea, abierto los caminos, del más allá, donde está tu ser querido, que quieres contactar, hasta este lugar, a donde tú te encuentras, en este plano, conforme lo vayan practicando, va a ser mucho más sencillo, que ustedes tengan contacto, con estos seres, es un ejercicio muy simple, hay otros ejercicios, que también he compartido, como el de la, por el rabillo del ojo, parado en la puerta, o en el umbral de la puerta, de una habitación, son ejercicios, que te pueden demostrar, que realmente, el más allá, está contigo, no está tan más allá, como nosotros creemos, sino que está contigo, y que ellos también, están deseosos, de comunicarse, entonces, hagan eso, la gente que, perdió un ser querido, háganlo después de un año de muerto, siempre le he dicho, que antes del año, no es recomendable, tratar de mantener contacto, con tus seres queridos, que ya se fueron, pero háganlo, y pues, estará excelente, que alguien dijera, que yo tengo tres meses, me costó tres meses, practicarlo, y tres meses, este, ah, otra, entre más pidas, y pidas, y pidas, y pidas, mucho menos, mucho menos, se te va a dar, entonces, si ustedes están deseosos, diario, de hablar con su mamá, su papá, su hermano, su esposo, su esposa, hijo, que ya se fue, no va a ser así, es cuando el mensaje, tiene que llegar, entonces, ese serán, pues, no sé, amigo, lo que te puedo comentar, al respecto de recetas, que la gente pueda hacer, desde sus casas, para, para facilitar, la comunicación. Sí, porque en ocasiones, es tanta la desesperación, Laura, de saber cómo está, de saber qué ocurrió, de saber qué pasó, de saber el simple hecho, de que se está descansando, tantas muertes trágicas, que hemos visto desafortunadamente, y que muchas familias, probablemente se encuentren, en estas, en estas circunstancias, y es bueno compartir siempre, este tipo de recetas, este tipo de métodos, pues, para llegar a esa tranquilidad, y esa paz interna, ¿no? Siempre es muy sano. Sí, así es, de hecho, este, es algo de los cuales, este, digamos, ejercicios, claro, que se va a hacer, dentro de esta temporada, este, un viernes, para que estén, este, ahora sí que listos, para lo que se les va a pedir, que tengan en casa, porque, pues, vamos a, a interactuar, y vamos a manejar, este, ya sabes que las oraciones, abren portales, entonces, vamos a manejarlo, y pues, para que se alcancen a despedir, algunos que todavía tienen en casa, otros tal vez que les den permiso de venir, porque no, no pueden venir nada más así, porque en cuanto lo pedimos, como lo comentó mi profesor, pero vamos a hacer este un ejercicio, yo creo que va a ser de hoy en ocho, ok, y ya podremos en las redes sociales, este, que y que se va, que elementos se ocupan, exacto, este, para hacer este, este ritual, para poder despedirse, poder hablar con ellos, pues, va a haber cambio en el ambiente, van a sentir varios factores, de los cuales también vamos a enumerar por ahí, para que sepan que sí se está moviendo la energía, y que su, su ser querido, está ahí con ellos. Perfecto, pues, te agradecemos, como que se, se empezó a entrar, a viciar un poco, la, la señal, pues, muy pendientes, señores, muy pendientes, la próxima semana, ya lo comentó Laura, hacer este ritual en casa, para que usted, pues, prácticamente, a la necesidad que usted tenga, con su ser querido del más allá, bueno, pues, tenga ese descanso, y esa paz interna, que muchas veces ocupamos. ¿Te parece, Laura, entramos a la dinámica, con el auditorio? Sí, claro, sí, 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 creo que ya, ya, ya vamos a llegar prácticamente, a las once de la noche, con cuarenta minutos, entonces, vamos a hacer lo siguiente, auditorio, van a ser, las tres primeras personas, que a través de nuestro WhatsApp, al teléfono, 461-149-2093, repito, 461-149-2093, las tres primeras personas, que quieran saber, cómo es que va a ser, pues, prácticamente su muerte, de qué forma, de qué manera, las tres primeras personas, que nos manden, la captura, de su credencial, de lector, esto, con el fin, de generar, la seguridad, de la persona, que quiere ese dato, porque, bien lo mencionaba, Laura, que podemos, y eso también es, también, hablando de seguridad, de ustedes mismos, nosotros somos un medio, de comunicación, que evidentemente, protegemos sus datos, no pasa absolutamente nada, somos una empresa, que también avalamos eso, y que en ningún momento, van a estar, tampoco sus datos, a diestra y siniestra, esto es, Laura, explicar al auditorio, por cuestiones de seguridad, para quien está pidiendo la información. Sí, así es, para saber bien, su nombre completo, que obviamente, no se está jugando, claro, que no está inventando un nombre, y que lo estamos tomando, todo con seriedad, va, tanto ellos tienen ahora, así que la curiosidad, y nosotros también, obviamente, pues, no nos gusta jugar, obviamente, con nuestro trabajo, y pues, queremos seriedad, ante todo. Es correcto, así que, ahí está la dinámica, las personas interesadas, que quieran saber, esta información, que Laura les va a dar, a continuación, bueno, pues, háganos, háganos llegar, la siguiente documentación, que es prácticamente, su credencial, de lector, o su INE, en este caso, para saber, este, realmente, que sus datos, si sean, si sean precisos, profesor, adelante. No tiene nada que ver, pero ahorita, en lo que Laura se concentra, y tiene, pues, el contacto, con este, esta energía, que les va a dar, esta interesante actividad, que están a punto de, quiero hacer, este, bueno, mandar saludos, y demás, mandar saludos, a Wendy, a Dani, que nos están escuchando, son personas, amigos míos, muy cercanos, y a toda la gente, que nos está escribiendo, a las redes sociales, tengan en cuenta, que no todos, podemos contestarles, no a todos, se les puede dar respuesta, y muchísimo menos, bueno, en mi caso personal, en la página, del profesor Enrique, en Facebook, más en llegar, decenas, no es este, presunción, pero más en llegar, decenas de mensajes, y tengo yo, una lista de anotados, de las personas, que estoy atendiendo, o de las personas, que tengo en trabajo, o de las personas, que estoy ayudando, entonces se les da prioridad, a ellos, a todos se les contesta, señores, no es porque, no queramos contestarles, o porque no queramos, decirles, una lectura, por medio de redes sociales, pues sin embargo, es muchísimo el trabajo, que se nos carga, Laura, a Chaito, a la red social, de Voces del Más Allá, en Facebook, también llegan, infinidad de mensajes, entonces tengan, muchísima paciencia, por favor, para recibir su respuesta, recuerden que también, si a ustedes les surge, y están urgidos, de una respuesta, pues estamos, tanto Chaito, Laura y su servidor, para atenderlos, de manera personal, y para atenderlos, en consulta, que es este, ya, de ahí se les responde, todo lo que necesita, no sé Luis, tomé este dato, de este espacio, mientras, anotaba los nombres, y saludabas a Laura, porque sí, creo que, es importante mencionar, luego, luego veo, John, que critican muchísimo, las redes sociales, de Voces, la de su servidor, la de Duende Mágico, de Chaito, a Laura también, y la bombardeante, es que no me quieren contestar, es que no quieren contestar, mi pregunta, señores, tengan paciencia, no son los únicos, todos, entonces, todos tenemos que tener, un poco de tranquilidad, o podemos hacer lo siguiente, si quieres, de ahí mismo, veo el dato, lo jalo, ¿te parece bien? Sí, para que no estés así, ok, ya tengo la primera, ya tengo la primera, Laura, nada más, lo que quiero ver es su credencial, si mencionan todos sus datos, nada más voy a dar su primer nombre, perfecto, muy bien, ahora sí que, seguridad, exactamente, privacidad, esta es la primera, Marisela Chávez Moreno, nada más queríamos el primer nombre, muy bien, vamos a ver, Marisela, Marisela Chávez Moreno, Muy bien, Marisela, para ti se te puede dar, una segunda oportunidad, aquí, suceso trágico, muy, muy trágico, se ve todo oscuro, y se ve, este, la escena de su muerte, este, que procura, si ella quiere más tiempo, obviamente, sobre esta vida terrenal, debe de evitar, los lugares, este, oscuros, tratar de evitar, este, la delincuencia está muy alta, demasiado, y para ella, sí, es un suceso trágico, en cuestión de, muere, pues, a manos de, pulso cortante, ok, 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 se puede decir, que tal vez sea un asalto, un asalto, a corto plazo, a muy corto plazo, debe de evitar, lugares oscuros, oscuros, ok, para que se le dé una segunda oportunidad, porque si nos está marcando, muy cercano, este suceso para ella, debe de dejar de ser tan vaguita, porque si de pronto, si se nos sale de, bastante, ok, debe de evitar eso, porque está muy cercano, bueno, muy bien, ahí está amiga Marisela, gracias por lo, muy bien, para ti Katia, Katia, muy bien, muy bien Katia, desde ti, fue muy rápido, Katia, para ti, es enfermedad degenerativa, se le ve fallecimiento, en un hospital, con una enfermedad, degenerativa, y va a ser después de que, obviamente, no sé si ahorita tenga hijos, pero si nos está marcando, este, que ya tiene familia, hay hijos, y es muy degenerativa, la enfermedad, va a sufrir, va a sufrir mucho, y si su muerte es en un hospital. El siguiente, Laura. hola, agua, y, 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 Muy bien para ti, Juan de Dios Juan de Dios va a pisar dos veces La del aro de la muerte Uno va a ser por enfermedad primero Es interno De ahí se nos repone Y ya después, mucho más adelante Si ya viene su fallecimiento Muere en casa Y nos está marcando Un paro respiratorio Va a ser muy rápido No va a sufrir, pero si se nos va En la primera se nos repone Pero si la primera es interna Después se repone ¿Es pronto Laura? No, de él viene más adelante O sea que todavía puede disfrutar Es mucho más adelante ¿Continuamos o...? Tenemos tiempo, dos más Todavía tenemos cortes pendientes Sí tenemos cortes, ¿verdad? Perfecto, sí nos dicen Aquí en las cabinas centrales De operación que tenemos Este pausa ¿Te parece si vamos a una pausa? Continuamos con algunos más Que nos llegaron Y bien lo mencionamos Tienen que ser gente Valiente Porque Y que esté abierta Sí, porque no se vaya Ahora sí que A choquear Y piense que ya va a ser Muy pronto No, el que sí La primera sí es Nos está marcando cosas De Marisela Debe tener mucho, mucho cuidado Pero de los demás Viene su tiempo Y más del primero Se va a dar una salvadota Wow Una pausa Señoras y señores Continuamos prácticamente Ya en la recta final De Voces del Más Allá El presagio En esta dinámica Regresamos ya Con los Con los últimos Personas que Se atrevieron A mandar sus datos Aquí A este programa De Voces del Más Allá Así que Vámonos una pausa Regresamos Estas Voces del Más Allá Temporada 2019 Niña No te da miedo Ir sola en la calle A esta hora Cuando estaba Viva Sí Voces del Más Allá ¡Vivan las promos! Ven a Oxxo y grita ¡Vivan las promos! Llévate 3 Caribe Culet Por 55 pesos Y tequila Doble Diamante Por 469 pesos Oxxo A la vuelta de tu vida Consulta marcas y productos Participantes en tienda Válido del 12 al 16 de septiembre El abuso en el consumo de productos De alta o baja graduación Es nocivo para la salud Dulcería Salazar La estrella de tus fiestas Solo aquí encontrarás El mejor precio Variedad Y surtido En todo lo que necesitas Para esta temporada De Día de Muertos Encuéntranos en Antonio Plaza 300 Mercado de Abastos Democracia 108 Centro Morelos 110 Teléfonos 613-6198 613-2887 Celaya, Guanajuato Dulcería Salazar La estrella de tus fiestas Pásame mi escoba El 12 de octubre Es el Día de la Raza Y para que la Raza de Celaya Respire bien Trae tu automóvil a verificar A Verificentro Siglo 21 De Francisco Juárez y Aztecas O si lo prefieres Con el General Carretera Celaya-San Miguel de Allende Kilómetro 1.5 Junto al Hotel El Sueño Este mes verifican 3 y 4 Sí, 3 y 4 Recuerda, aire limpio Raza sana ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder Haría que le dieran las medicinas Del cáncer a mi papá Que no me las negaran Las necesito para su salud Para su cáncer Se puede morir si no las toma Si tuviera el poder Haría que me las dieran ya Siempre has tenido el poder Acércate a las NDH y ejércelo En 2018 gestionamos Más de 4.000 atenciones médicas inmediatas Desde 1990 CNDH El poder de la gente No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Si te encuentras en la costa Y se acerca un ciclón tropical No te acerques al mar Ni realices actividades acuáticas Protege tus instrumentos de trabajo Y a tus animales Y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa Sigue las indicaciones de protección civil Y si te piden evacuar Hazlo inmediatamente Tu vida y tu seguridad Son lo más importante Comisión Nacional del Agua Gobierno de México El número 666 Número de la bestia Espresagio de destrucción La hora 333 La mejor Para hacer contacto Con las voces del más allá Escúchanos de lunes a viernes De 10 a 12 de la noche Voces del más allá El presagio Vívelo aquí Con el patrocinio de Dulcería Salazar Lo más dulce para tu paladar Verificentro siglo XXI Este mes verifican 3 y 4 Sí, 3 y 4 El 12 de octubre es el Día de la Raza Y para que la Raza de Zelaya respire bien Trae tu automóvil a verificar a Verificentro siglo XXI De Francisco Juárez y Aztecas O si lo prefieres Con el General Carretera Zelaya-San Miguel de Allende Kilómetro 1.5 Junto al Hotel El Sueño Este mes verifican 3 y 4 Sí, 3 y 4 Recuerda, aire limpio Raza sana ¡Vivan las promos! Ven a Oxxo y grita ¡Vivan las promos! Llévate 3 Caribe Cooler por 55 pesos Y tequila Nobel Diamante por 469 pesos Oxxo, a la vuelta de tu vida Consulta marcas y productos participantes en tienda Válido del 12 al 16 de septiembre El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud Dulcería Salazar, la estrella de tus fiestas Solo aquí encontrarás el mejor precio, variedad y surtido en todo lo que necesitas para esta temporada de Día de Muertos Encuéntranos en Antonio Plaza 300, Mercado de Abastos, Democracia 108 Centro, Morelos 110 Teléfonos 613-6198, 613-2887, Zelaya, Guanajuato Dulcería Salazar, la estrella de tus fiestas ¡Pásame mi escoba! Voces del más allá Empresagio, Empresagio ¡Así para ello! Eres un saludo Y, ¿cómo en aprendizaje a tu sostener con el control de la nueva behaviour Dan felices de tu nivel, ¿Qué es Crunch! Economía en carta Diamante por 469, ¡G,-Sde Colin took el cuerpo, ¿Y usted? Pasó en asimetría tanque en cu$1.2, ¿Qué es well? ¡Ya será Lithuario! Y, ¿kân ya sle�� ha alternating, las formas posterior motos ¡Aquí, la pasión te Josla! ¡Esta pomposa de потребidad! ¡Sa dice tapes! El temor lo sientes tan real que inesperadamente gritas Voces del más allá Regresamos, regresamos amigos de Voces del más allá El presagio en esta temporada dos mil diecinueve Como lo mencionaba anteriormente el profesor Enrique Agradecemos de antemano su preferencia Su paciencia sobre todo Pero sí ténganos un poquito de paciencia en redes sociales En nuestro whatsapp De verdad son infinidad de mensajes que nos llegan Y es muy complicado contestarles a todos Así que de igual manera agradecerles su confianza Y que estén con nosotros en esta temporada dos mil diecinueve Que esto apenas es el inicio Pero vienen infinidad de eventos Y grandes sorpresas para todos ustedes Laura, tenemos por ahí a la última personita Así es, bueno me mandaron aquí esta uno Se llama Juan Humberto No voy a decir apellidos Ya lo chequé Y él se le puede dar una segunda oportunidad Si es una persona con precaución Aquí nos está marcando que su fallecimiento Tiene que ver con el tren Aquí nos está marcando un suceso trágico Por accidente con el tren Entonces si te gusta correr Por ahí dicen jugarle al vivo Ten mucho cuidado Porque aquí nos está marcando Y el evento es a corto plazo Nos está marcando A lo mucho son dos años Dos años hay que tener precaución Si él toma sus precauciones Se le marca un periodo de tiempo de vida más largo Y su segundo Y su segunda Si él pasa esto Su otra Por lo que realmente pudiese ya fallecer Es por enfermedad Una enfermedad larga Larga y degenerativa Entonces debe tener Chequeos desde ahorita Porque lo puede prevenir Pueden ser chequeos médicos Y pues dejar de jugarle al vivo Dicen por él Claro, así es Muchas gracias a nuestro amigo Humberto Que también se puso en contacto con nosotros Laura, pues prácticamente llegando ya Al término de este capítulo De este cuarto capítulo de Voces del Más Allá ¿Con qué podemos cerrar? ¿Con qué nos podemos quedar? De este tema que yo creo que No nos alcanza el tiempo definitivamente Hay mucho todavía que descubrir Mucho que analizar Pero algo con lo que podamos cerrar esta noche Para nuestra gente Pues yo creo que es importante Expresar nuestro cariño Y nuestro amor cada día A las personas que nosotros amamos Porque no sabemos Si los vamos a volver a ver Si los vamos a volver a abrazar Los vamos a volver a estrechar Entre nuestros brazos Yo creo que es bien importante Decirle cuánto estamos felices Con esas personas Claro Y no decirlo después De que ya fallecer De que ya fallecieron Yo creo que es bien importante Decretar todo este amor A todas tus personas El día de hoy y mañana Y todos los días Porque no sabes Cuando vas a regresar Si regresas o no Entonces Hay que ser expresivos señores Y no guardarse toda esa contención Si tú estás molesto con alguien Perdónalo Si te dejaste de hablar con alguien Por una tontería Búscalo Entableza comunicación No pierdas el tiempo En disgustos tontos Entonces yo creo que es bien importante Expresar y fluir Estoy completamente de acuerdo contigo Laura muchísimas gracias Gracias por acompañarnos esta noche Por nada Es un placer cada noche Estar con ustedes aquí Y pues nos escuchamos el día lunes Que así sea Que así sea Henry Pisa En nuestras redes sociales Nuestro community manager Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos esta noche Dave Los controles técnicos De nuestra cabina máster De la mejor Alex Chávez Que también ya por aquí Ya se integra A Radio Juventud Muchísimas gracias Por todo el apoyo A nuestra dirección operativa Y evidentemente A nuestra productora Carmen Que también está muy al pendiente De nosotros Y evidentemente A toda la mesa directiva De nuestra empresa Que pues hemos recibido Todo el apoyo Evidentemente Para esta temporada 2019 A nombre del titular De este programa Y conductor Del mismo Ismael Isauro Un servidor Luis Ortiz Agradecido con ustedes Y si Dios Pues usted no lo permite Nos escuchamos el próximo lunes En un capítulo más De Voces De Voces del Más Allá Muchas gracias Esto es La Voz Esto es La Voz Los perros Son el mejor amigo Del hombre Y de los niños También Voces Voces De más allá El presagio Hoy presentamos La niña del perro negro Todo comenzó en la tarde Cuando el reporte de instalación Marcaba que la última casa Por colocar cable Se situaba en la colonia Don Gu Donde el equipo Integrado por Cristian y Mario Fueron para terminar Su día Al llegar Los recibió El señor de la casa El cual Les indicó Por donde había Que subir Para instalar cable En los cuartos Y sala De la casa Cristian Era el encargado De colocar el cable Al interior Y hacer instalación En el techo Mientras que Mario Deteniendo la escalera Y llevando el contrato Para que lo firmaran Al terminar Cristian no creyó Que en una tarde Algo llegaría A sorprenderlo Pues en uno De los cuartos Había una señora De edad avanzada La cual estaba Enferma Gritos Sollozos Risas Todo combinado Con la amabilidad Que recibió Cristian Cuando pasó A ese cuarto La señora No dejaba De decirle Gracias por Haber venido Y entre risas Y un poco De sollozo La señora Le preguntaba A Cristian Que si ya Se tenían Que ir Cristian Al principio Le respondía Pero al ver Que la señora Padecía De sus facultades Decidió Ya no contestar De apurarse A la instalación De ese cuarto Finalmente Terminó Y la señora Le dijo Cuídate Fíjate bien Donde pisas Y riéndose Cristian Se retiró Y ahora Pasando al techo Para probar La instalación Se alejó Rápidamente Mientras Estaba en el techo Cristian Volteó A la parte Del pequeño patio Y vio Como una niñita Jugaba con su perro Le hacía movimientos Con la mano Y el perro Saltaba Y no dejaba De seguirla La acción Fue interrumpida Por el señor De la casa Quien le dijo A su compañero Que si podía Cerrar la puerta Para que no se saliera Al ver Cristian Que Mario No tomaba cartas En la indicación Del señor Le gritó Que cerraran La puerta Para que no se saliera La niña Ni el perro Mario Mario Se le hizo extraño Que mencionara A una niña Pues el solo Escuchó Que el señor Había dicho Del perro Pero no le tomó Importancia La puerta Nuevamente Se abrió Y Cristian Volvió A gritar Que esa puerta La cerrara Para que no se saliera La niña Mario Le gritó Que de cual Niña Hablaba Cristian Dijo La que está Jugando Con el perro Le confirmó Que no había Tal niña Extrañado De lo que decía Su compañero No se quedó Con las ganas Y cuando el señor Le firmó Los documentos Le preguntó Que si tenía Niños en casa El señor Dijo Si Mi hija Mi hija De 13 años Pero en estos momentos Está en la escuela Cristian Solo sintió Como se le bajó La sangre Y de una manera Pálida No expresó Absolutamente Nada El señor De la casa Le dijo Ya la vio ¿Verdad? Cristian No dijo Nada Solo lo volteó A ver El señor Le volvió A decir Si Es una niña Que creo Se accidentó En esta casa Antes de rentarla Voces Del más allá El presagio Voy a ser aquí. Voy a ser aquí.